La Masacre, Mixed CD, Documentos, con el reggae hitter, DJ López Ay si, tu camarón Soy un hombre y no sé que todavía necesito una mujer Y en las noches me le ve a la luna volando alto sin dejarme caer Esa mujer tiene que ser tú, me lo dice el corazón Ya tú eres la mujer, tú te vayas a resistir Ven enséñame a ser el amor ¿Cómo será la primera vez que se siente Que caer el cuerpo no es la mujer, por primera vez? Maestra, enséñame usted Desnudece, que yo la quiero ver Por primera vez Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver ¡Ah! ¡Muchas carillas! ¡Muchas carillas! Ese de diciembre del año ochenta a las tres veinticuatro ¡Ay! Así niño blanco con ojos azules, cabello y castaño La madre con mucho orgullo Después de tanto tiempo al fin sonríe de emoción Lloraba inquietamente Y enfermera pregunta ¿Cuál es la razón? Pues ser padre con solo seis meses Desde aquel embarazo los abandonó No dejó ni motivos ni huellas Una mañanita se fue y no volvió Y la madre no olvide ese día Que aquel hombre ingrato Le falló El niño a muchas veces se parece a su padre Y ella dice mamá Ya los conflictos comienzan Y el huelfeo no alcance Nadie quería ayudar Solo le importa entender Que su hijo necesita comer Y la renta le faltan dos meses La plata que entra no alcanza a pagar Decisiones tomó aquella madre La prostitución la llevó a progresar Y aquel niño nunca se dio cuenta Lo que hacía su madre Por él Y nada más Iban pasando los años Y el niño lindo de mami Vive como un rey Nada se le negó Si en todo se consintió Crecido y presumido El joven se ha vuelto Y se cree el mejor Por el sudor de su madre Tiene curro de la ni Viste de hermano y no más Solo un amigo de infancia Y muchos enemigos Por su personalidad Cuando llegue esta grande Yo quiero que seas abogado Como un gran militar No te olvides Que no tienes padre Y la novia Que elijas Te tiene que amar Soy tu madre Tu padre Y tu amiga Fueron las palabras De aquella mamá Esta es la historia De una madre insaciable Que criando a su hijo Cometió un error No yo conservo Si yo sus sentimientos Un que vendió su cuerpo Por su hijo luchó Amor de madre Es un amor infinito Ese fruto en el vientre Es un regalo de Dios Algunas veces Cometemos errores Si esta pobre mujer No tuvo otra opción De una madre insaciable Y ya no me hagan No te olvides Y ya no me hagan No te olvides No te olvides Y ya no me hagan No te olvides ¡Suscríbete! 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 Me dirás ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me había perdido ¡Suscríbete! 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 Que me decían Que en las buenas y en las malas Conmigo estaría Que cosa tiene la vida Todo era mentira Porque de mí se alejaron Cuando yo caía Y solo me quedó uno Que me sonreía Y solo me quedó uno Por toda la vida Ese señor Es lamentable el caso Comprender Cuando se hace leña de árbol caído Pero con fe en Dios Oye Rubén Mucho cariño En el mano Es que va Oye esa guitarra No hay mil mujeres De mi compañía Me daban placeres Y me divertían Producto de todo Lo que yo tenía Pero en realidad Nunca fueron mías Escuchen señores Esta triste historia Que por este medio Hoy les canto yo Es algo ficticio Es un realismo De algo muy serio Que me sucedió Los amigos y mujeres Que me divertían Todo me lo celebraban Cuando yo tenía Pero al verme en decadencia Todos los perdía Y solo me quedó uno Por toda la vida Y solo me quedó uno Por toda la vida Y solo me quedó uno Por toda la vida Por toda la vida Gracias por ver el video